Hola, soy el avatar de Julio Binet soy naturista, y hoy quiero hablarte de una enfermedad que afecta a muchas personas, y tengo la seguridad de que uno de estos remedios caseros podrá ayudarte a aliviar el malestar de próstata, pero primero permíteme recordarte, que debes consultar a tu médico, y asegurarte de que conoces las verdaderas causas del malestar, empecemos. Inflamación de la próstata. La inflamación de la próstata es una de las afecciones más comunes entre los hombres a partir de la mediana edad, por ello es necesario conocer su sintomatología. Aunque la primera recomendación siempre será la de acudir a un especialista, es importante tener conocimiento de los principales remedios naturales para la salud de la próstata y que ayudarán a paliar dicha dolencia. La próstata es una glándula muy importante en el sistema reproductor masculino. Este órgano del tamaño de una tuerca, que está presente a lo largo de la pared frontal de la pelvis, tiene como principal función segregar un líquido que preserva y nutre a los espermatozoides. El problema es que, debido a su posición en la uretra, el conducto que lleva la orina desde la vejiga hasta el pene, si este órgano se inflama, puede dar lugar a trastornos urinarios, que se suelen dar comúnmente en hombres por encima de los 50 años. Síntomas de la prostatitis o inflamación de la próstata. Existen síntomas que podrían advertirnos de un posible trastorno de la próstata, siendo estos algunos de los más comunes. Dificultad para orinar, poco caudal al orinar o interrumpido, frecuente necesidad de orinar, sobre todo durante la noche. Fuerte y persistente dolor en la espalda baja, las piernas, las caderas y los pies. Tolor al eyacular. Tolor en la parte posterior del escroto. Remedios caseros para la inflamación de la próstata. Aunque la mejor opción es sin duda visitar al médico, aquí dejo algunos remedios naturales para la salud de la próstata, y que pueden ayudar a aliviar esta afección. Raíz de jengibre. El jengibre presenta un alto contenido en potasio y manganeso, y es una buena fuente de fósforo, magnesio, calcio, betacarotenos, hierro, zinc y vitaminas A, C, e y del complejo B. Las vitaminas A, C y E y los betacarotenos son fuertes antioxidantes que pueden proteger la próstata y los radicales libres, los cuales están relacionados con el envejecimiento acelerado y el desarrollo de tejido canceroso. Por otro lado, la vitamina C y el zinc estimulan el sistema inmune, que protege la próstata de infecciones bacterianas y de la inflamación. Semillas de calabaza. Poseen un gran número de beneficios para la salud, incluidos los que ayudan a las personas con agrandamiento de próstata. Al ser un almacén de ácidos grasos insaturados, un componente que es esencial para el buen funcionamiento de la glándula prostática, estas semillas también son excelentes para aliviar los problemas comunes relacionados con la próstata como experimentar sensación de ardor al orinar. Pimientos. La vitamina C es un antioxidante que podría desempeñar un papel en la lucha contra la HPV. Sin embargo, no todas las vitaminas C son iguales ya que, según la clínica Mayo, solo la vitamina C obtenida a partir de vegetales reduce el riesgo de agrandamiento de próstata, y los pimientos verdes contienen más vitamina C que cualquier otro vegetal. Una taza de pimientos crudos contiene más del doble de la cantidad que se aconseja consumir a diario de esta vitamina. Tomates. Los tomates son ricos en licopeno, un carotenoide brillante que da al tomate su característico color rojo. El licopeno puede reducir el riesgo de desarrollar cáncer de próstata, así como también puede ayudar a los hombres con HPV, según el Instituto Nacional del Cáncer. El licopeno también ayuda a disminuir el nivel sanguíneo de antígenos, una proteína relacionada con la inflamación de la próstata y la HPV. Aguacates. Son ricos en betacitosterol, un esterol vegetal que puede ayudar a reducir los síntomas asociados con la HPV. Los hombres que toman suplementos de betacitosterol tienen un mejor flujo urinario y menos volumen de orina residual. El betacitosterol además puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, lo que también puede reducir la inflamación y el dolor. Jugos de verduras. Todos sabemos que las verduras son buenas para la salud, pero los jugos de verduras son aún mejores para las personas con trastorno de la próstata. Cuando se trata de vegetales beneficiosos, las zanahorias y las espinacas se llevan la palma por su inmenso efecto curativo sobre la glándula prostática. Amigos o amigas, si te sirvió de algo esta nota de salud y vida, ¿por qué no regalarnos unas manitas arriba, para que a otros les sea más fácil conseguir información sobre este mal que aqueja a tantas personas hoy en día? Comparte. Alguien te lo agradecerá. Tus comentarios son siempre bienvenidos.